Se viene a vestirlo de grapa, a vestirlo con el mar, vendiendo las manos a las arbollas en finete. Se llama Multicolor, aquí viene para todos los usuarios de público. ¡Vámonos! ¡Fuertos corporales! ¡Y así se abre! ¡Y así juega! ¡Así juega! ¡Sí, señores! ¡El Multicolor ahí lo tenemos! ¡Bien pañetito chido! ¡Ay, que está mejor! ¡A vestirlo de grapa, a vestirlo con el mar, vendiendo Sebastián Cucará! ¡Ay, los de los muros y elicine! ¡La batalla entre todos y quienes decidí mi gente! ¡Culticolor ligero de Pazito! ¡Ban y agarrón! ¡Ban y agarrón, sí, señores! ¡Ay, la iglesia de cabezas! ¡Ay, la iglesia de cabezas! ¡Sí, señores! ¡Ay, la iglesia de cabezas! ¡Sí, señores! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ya están cayendo los cabezales! ¡Vamos! ¡Excelente aplauso! ¡Sí, señores! Bien, señor, señores...